Bueno, hoy es un video especial porque te voy a contar cuáles son las fragancias que definitivamente podría comprar toda mi vida y me podría quedar con estas por siempre. Son fragancias que me encantan, que cumplen con muchos propósitos. De verdad que estas fragancias pasan los años, pasan los años, pasan los años y me siguen volviendo loco. Si quieres saber cuáles son, pues qué te parece si vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un muy buen día. Yo soy Héctor de The Deep Man Fragrance. Y como te decía, pues hoy vamos a hablar de unas fragancias muy especiales para mí. Son fragancias que yo la verdad es que podría seguir comprando por toda la vida, podría seguir usando por toda la vida. Y la verdad es que la mayoría de ellas ya tienen bastante tiempo en mi colección y siguen pasando los años y me siguen enloqueciendo. Y se me siguen haciendo unas fragancias muy, muy, muy buenas. La verdad es que creo que cualquiera que compre de estas que te voy a presentar te va a dar muy buenos resultados. Le va a gastar mucho a la gente, son muy versátiles, se pueden llevar a la escuela, a la oficina. No importa, la verdad es que son fragancias que cumplen muy bien. Algunas de ellas ya tienen sus años, pero pues qué te parece si le seguimos, le dejamos de dar tantas vueltas y vamos empezando. La primera fragancia en la que quiero que hablemos es una fragancia que ya tiene muchísimos años en mi colección. Bueno, no esta precisamente, pero esta fragancia, pues sí la tengo como desde hace unos 18 años fácilmente. Y es una fragancia de Versace que se llama The Dreamer. The Dreamer para mí es una fragancia súper especial, es una fragancia que me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. Desde que empecé a estudiar música hace muchos años era la fragancia que me acompañaba para mis presentaciones. Es una fragancia con mucha personalidad, es una fragancia que sí se siente una vibra muy diferente a todo lo que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque vas a encontrar una nota de lavanda ahí muy característica, acompañada levemente de mandarina junto con tabaco. La verdad es que es una fragancia muy sexy desde mi punto de vista, muy masculina. Y si me preguntaras cuál es la mejor fragancia que hace cada Versace hasta el día de hoy, yo te diría que The Dreamer sin problema alguno se lo lleva de calle. Esta fragancia, si te puedes dar cuenta, por lo menos la que estoy sacando aquí en el video, es de 50 mililitros. Pero esta es muy especial para mí, porque la presentación anterior, antes de la reformulación, esta fragancia es de las que salió como por los años 98 o 2000, más o menos esta fragancia. Entonces ya tiene muchos años. Me han comentado que tristemente hoy en día no se siente tanto la nota de tabaco en las fragancias que hay, en los lotes que hay hoy. No las he probado la verdad, pero es que yo creo que a pesar de eso es una fragancia que se disfruta mucho. Por lo menos todas las que tengo en mi colección hasta el día de hoy, que son como unas cuatro de backups. Se comportan muy bien en mi piel, tienen muy buena proyección y esta es una fragancia que veo perfecta para llevártela a la oficina. Vas a demostrar mucha masculinidad, vas a demostrar limpieza, vas a demostrar presencia. Mucha, mucha, mucha. Es una fragancia muy imponente. Es una fragancia que llama mucho la atención. Te la puedes llevar también a la escuela. Yo lo usaba mucho para llevármela a la escuela y funcionaba muy bien. Le gustaba mucho a mis compañeros, llamaba muchísimo la atención. Por ejemplo, en los días en que iba a tener una exposición, una cosa así, era mi fragancia preferida por excelencia. Y como te decía, cuando yo estudiaba música y tenía presentaciones en auditorios, en teatros, y que quería una fragancia que me acompañara en ese momento especial, pues era de Dreamer, la elegida. Y pues esta fragancia, van a pasar los años, van a pasar los años. Y así como la he seguido comprando, pues la voy a seguir comprando porque es una fragancia que cumple muy bien, que a pesar de que ya tiene sus años, no se siente de esas viejas, viejas como las que usaba tu abuelito, pero se siente muy bien. Ha envejecido muy bien y esta es una gran recomendación. Que si no has probado, que se me haría raro porque ya hay muchas reseñas en internet, muchas personas lo recomiendan, pero si no lo has probado, de verdad tienes que probarlo porque es una fragancia deliciosa. ¿Y qué te parece si nos vamos con la siguiente fragancia? La siguiente fragancia es una fragancia más o menos de la temporada, por ahí de los noventas. Y obviamente es como la competencia italiana directamente de Versace, y pues es Dolce & Gabbana. Y obviamente esta fragancia no podía ser otra más que Dolce & Gabbana Purón. Esta fragancia ya te he contado, que es una fragancia que a mí me encanta, es una composición en la cual también, al igual que la de Versace, vas a encontrar notas cítricas, vas a encontrar lavanda, vas a encontrar tabaco, pero es un poco diferente en esta. Yo siento que tiene un poco más, es un poco más herbal, tiene también hay maderas, es una fragancia muy rica, muy masculina. Y ya te he contado que también esta es una fragancia que llama muchísimo la atención, se siente muy limpia. Yo si me preguntaras, define la fragancia italiana por excelencia, sería esta Dolce & Gabbana. Es una fragancia que si usas al día de hoy vas a llamar muchísimo la atención, que te dan muchos cumplidos, que le gusta a la gente. Y a pesar de que ya tiene años en la colección, y a pesar de que ya tiene años en el mercado, siguen pasando los años y llama mucho la atención. Y a pesar de que sí está, creo que fue un poco como más conocida que The Dreamer, e incluso en los últimos años como que tiene más hype, por así decirlo, que The Dreamer, sigue siendo una gran alternativa y que la verdad es que a mí no me molesta para nada usarla. Siempre que la usas le gusta a la gente, para oficina se comporta de una manera increíble. La verdad es una fragancia deliciosa, es una fragancia con muy buen performance, por lo menos en mi piel funciona muy 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 bien, me aguanta unas 10 horas sin problema. La verdad es que proyecta muy bien y es una fragancia que la verdad es que con esta podrías tener para todo el año, porque se comporta muy bien en temporada de calor, en temporada de frío, en temporada de lluvia, en temporada, incluso me la he llevado a la playa y funciona muy bien. Esta es una fragancia que también definitivamente podrían pasar los años y seguiría estando en mi colección, sí o sí, sin problema. La verdad es que son fragancias muy completas estas dos. Y ahora sí nos vamos con la siguiente. Y para la siguiente fragancia nos vamos a ir un poquito más para acá, más para el presente. No tanto, pero sí ya dejamos un poquito los noventas. Y nos vamos con una fragancia que desde mi punto de vista ha sido uno de los mejores lanzamientos de Carolina Herrera. Lejos de la Bad Boy que tienes hoy, de Bad Boy Cobalt y todas esas que estás sacando, que la verdad es que pues sí están muy a la moda, pero a mí no me aportan nada. O sea, yo tengo Bad Boy, no lo uso la verdad. Tuve Bad Boy Le Parfum, lo vendí porque no me gustó. Y cuando huelo, fragancias como esta, la verdad es que digo en qué momento se perdió Carolina Herrera en el camino, porque saca cosas maravillosas del, 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 ¿cómo se llamaba? El, el, Herrera for Him o Herrera for Man, no me acuerdo cómo se llamaba, era muy bueno el de los puntitos. Y una fragancia que sin duda fue icónica y que en su momento era carísima y que era la de moda y que la verdad es que olía muy, muy bien y que yo tuve que esperar algunos años para poderla comprar porque era demasiado cara, pues era chic de Carolina Herrera y como te puedes dar cuenta, pues a esta ya le bajé bastante. Es una fragancia que se me hace increíble en el cual vas a encontrar una nota de sandía riquísima, pero acompañando esta sandía vas a encontrar unos ligeros toques de pimienta, vas a encontrar cítricos, pero se pone interesante porque vas a encontrar también una nota picosita y especiada de canela. Es una fragancia en la cual también vas a encontrar maderas. Y todo esto combinado huele muy, 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 muy rico. Es una fragancia que se siente muy limpia, masculina, sexy, que se refleja limpieza, que es muy imponente también. Es una fragancia perfecta para oficina. Yo esta también la usaba mucho para llevarme a la escuela, a la universidad. Funcionaba muy bien, pero creo que no es para todos porque puede ser que algunos la lleguen a sentir un poquito madura. Pero si te gustan este tipo de fragancias que no son tan las clásicas, tan, tan joviales, es como guay, como los Bad Boy, como toda la línea de CH, esta te va a funcionar muy bien. Vas a destacar del resto porque es un olor muy diferente. Y la verdad es que CHIC de Carolina Herrera es una fragancia que me encanta y que la verdad es que podría seguir comprando y comprando y comprando y comprando y sin problema alguno. Y aquí me gustaría hacer una pausa porque si te das cuenta, son fragancias como que estas tres que te he presentado, que se podrían utilizar en cualquier temporada del año. No son fragancias que son dulces, no son fragancias que son tan cítricas, sino que son un balance perfecto. Y esto me encanta de estas tres fragancias. Creo que en sus años fueron fragancias increíbles. Lo siguen siendo, pero en su momento como que sí fueron, merecen la pena. O sea, como que valió la pena este lanzamiento. No es como hoy en día que a veces las marcan, sacan un lanzamiento y realmente te quedas como decepcionado. Dices, esto no me aporta nada. Estas tres fragancias creo que en su momento fueron unas verdaderas joyas. Hoy en día siguen siendo unas fragancias muy balanceadas, que cumplen muy bien, que a mí me encantan. Y cualquiera de estas tres que uses te van a dar muchísimos cumplidos. Yo te lo aseguro. La verdad es que esto lo he comprobado y son fragancias buenísimas las tres. Y bueno, pues nos vamos avanzando. Si no, nos vamos a quedar en el pasado. Y ahora sí nos vamos con la siguiente fragancia, que es una fragancia muchísimo más reciente, pero es una fragancia que vale mucho la pena. Y me gusta y también seguiría comprando, aunque pasen los años, porque se me hace al igual que las anteriores, una fragancia muy balanceada. Lo único malo de esta fragancia es un poco el precio. Yo estoy peleado un poco con Armani y con el precio, por eso no tengo tantas en mi colección. Y es Acqua Di Gio Profumo. Y esta es una fragancia que por lo menos en mí cumple bastante bien. Yo siempre he sido fan del ADN clásico del Acqua Di Gio. Siempre he sido fan. Cuando era niño, la verdad es que no me alcanzaba para el Acqua Di Gio. Entonces me tenía que conformar con el P-Riely 360 Red. Pero me encantaba. En esa época funcionaba increíblemente bien. La verdad es que no he probado los nuevos Batch de los 360, pero funcionaba muy bien. Proyectaba durísimo. Increíble. Y entonces cuando salió el profumo, yo quedé fascinado. Porque tiene este mismo ADN, pero le agregaron. Hay una nota de incienso que la hace un poquito más oscura, un poquito más densa, pero sin perder este toque característico del Acqua Di Gio. Si tú quieres una fragancia fresca para el día a día, algunos dicen que funciona bien para el invierno. Creo que funcionaría bien para cualquier temporada del año. Yo la disfruto más en temporada de calor. Pero si buscas una fragancia muy bien balanceada, que te den muchos cumplidos, la verdad es que esta fragancia cumple bastante bien en mi piel. Y por lo menos este Batch que tengo aquí en mi mano, que no alcanzo a verlo si no te lo diría, cumple muy bien en el T-Riely de Performance. Dura muchísimo en piel, proyecta muy bien. Y esta es otra fragancia que la verdad es que yo no me compraría, seguiría comprando el Acqua Di Gio clásico. Me encanta cómo huele, pero creo que sí el giro que hicieron con el profumo es muchísimo mejor. Y por eso esta es otra que seguiría comprando. Y mira, si no fuera por Carolina Herrera, que es venezolana, llevaría puros italianos, Armani, Dolce & Gabbana, Versace. Y pues si quieres nos vamos con otro italiano, que es una fragancia increíble. Esta es un poco más cara y que desde que la descubrí por primera vez, a mí me voló la cabeza. Esta composición que tiene en el cual vas a encontrar notas de miel, notas de tabaco, hay unos cítricos. Es una fragancia deliciosa que se me hace muy, muy, muy rica, muy llamativa. Es una fragancia que se siente demasiado sexy. Yo creo que todas las citas que te he presentado es la fragancia más seductora que hay. Es una fragancia que yo me imagino como, qué te diría, como en un yate. Podría ser perfectamente en el calor, porque lo usado en calor funciona muy bien. La podrías usar en frío y funciona muy bien. A pesar de que tú la podrías oler y creerías que es demasiado pesada para usar en calor, por estos cítricos que tiene funciona muy bien. Lo he comprobado y la verdad es que es maravillosa. Y el de Sergio y se llama Naxos. Naxos, desde que lo leí por primera vez, me acuerdo que iba en Saks con mi novia y me la atomizaron ahí en el área de Amazon Peony. Normalmente, cuando me atomizan fragancias, es como que me voy. Es difícil, algo me llama la atención. Cuando me atomizaron esta fragancia, yo la olí y dije, qué cosa tan mal rica. Me tuve que regresar a preguntarle al vendedor qué fragancia me habías atomizado, porque me encantó. La estuve oliendo en el transcurso del día, la estuve oliendo, la estuve oliendo y le dije, ¿sabes qué? No puedes seguir sin esta fragancia. Decidí y la compré. Es una fragancia que pasaron dos días para convencerme de comprarla. Me encantó, a pesar de que el precio es un poco alto. No lo dudé. Es una fragancia increíble, que tiene muy buen performance y la composición, a pesar de que se parece bastante a Pure Avant, es una composición única, porque no hay tantos olores de este tipo, que tiene muy buen performance y definitivamente me sigo dando cuenta que Italia sigue formando gran parte de este top de fragancias que seguiría comprando. Como que tengo ahí como un crush con las fragancias italianas, que aquí lo volvemos a comprobar. Si te gusta el tabaco, esta chécala porque es buenísima. Y bueno, me acabo de dar cuenta que creo que este video pudo haberse llamado top de fragancias italianas, porque va a otra fragancia que es italiana. Es también nicho, es un poco cara también, pero la verdad es que es una de mis fragancias nicho favoritas. Es una fragancia espectacular, muy imponente, es una fragancia muy masculina y que siempre que la usas llama muchísimo la atención. Es una fragancia que esta sí es más para climas fríos, porque es más pesada. Es una fragancia deliciosa de Tiziana Terensi y se llama Ursa. Ursa la compré completamente a ciegas, no sabía qué esperar. La verdad es que, de hecho, creo que fue mi primer Tiziana, no estoy seguro. No, creo que el primero fue Marema y seguido compré este. Fue a ciegas totalmente, no sabía qué esperar. Y cuando lo leí, dije qué cosa tan mal rica. Es una fragancia increíble y que si te gustan las fragancias oscuras, un poquito más pesadas, a este le tienes que echar un ojo. ¿Por qué? Porque vas a encontrar una salida en el que vas a tener frutos secos. Y entonces dándole un ligero toque frutal, dulce, pero sin ser así tan fresco, sin ser tan vivo como los frutos normales, porque están secos, pero acompañado vas a tener también ron. Entonces le da un toque ahí alcohólico bastante, bastante rico, pero no conforme con esto vas a encontrar también notas de tabaco, vas a encontrar notas de cuero, vas a encontrar notas de pachuli. Entonces se vuelve una fragancia. Es una obra maestra para mí esta fragancia. Es una fragancia que a mí me encanta usar, por ejemplo, en temporada de diciembre, cuando es año nuevo. Es una fragancia que me encanta usar para año nuevo porque demuestra mucha personalidad, porque es una fragancia que me gusta cómo te envuelve, ¿no? O sea, tú esos días quieres sentirte especial, estás rodeado de gente importante en tu vida, quieres usar algo memorable. Esta fragancia es muy memorable y siempre que la usas llama muchísimo la atención y la verdad es que cumple mucho, muy bien con el propósito. En cuestiones de performance, pues obviamente te puedes imaginar por las notas que es una bestia, pero una bestia, bestia, bestia. Así es que ten cuidado cuando tomices. Afortunadamente, hoy en día Ursa la puedes llegar a encontrar ahí buscándola en algunos descuentos a buen precio y vale muchísimo la pena. Entonces, Tiziana Terensi Ursa es otra de las fragancias que pasan los años, pasan los años, pasan los años y siguen en mi colección y podrían seguir estando por muchísimos años. Y ahora nos vamos con otra fragancia. La otra fragancia que viene ya vamos a romper un poquito con lo italiano, pero vamos a seguir más o menos por la misma línea de fragancias un poco más pesadas y no me puse, no lo había visto, no lo había analizado que esta fragancia también tiene frutos secos, pareciera que las puse ahí en filita y es una fragancia ya vámonos para el continente americano y el de Tom Ford y se llama Tobacco Vanille. Tobacco Vanille es una fragancia que a mí me encanta. Desde que lo olí por primera vez a mí me volvió loco, esto ya tiene muchos años, me acuerdo muy bien, en estas épocas en que nada más encontrabas Tom Ford en Saks y que ibas y que las olías y decías qué cosa, o sea, y en esa época comprarte una fragancia de 4,700 pesos, eso estaban en esa época los de 50 mililitros, no sé ahorita en cuánto están, pues era una locura, ¿no? O sea, tú estabas acostumbrado a perfumes, si me costaba trabajo luego comprar el Cheek de Carolina Herrera y tuvo que pasar mucho tiempo, ahora imagínate una fragancia de 4,700 por 50 mililitros, era una locura, pero ahí le vas ahorrando, le iba ahorrando, le iba ahorrando y finalmente me pude hacer una, la primera que compré fue Oud Wood, después la siguiente que me voló la cabeza y dije tengo que comprar fue Tobacco Vanille y esta no conforme con eso me compré la de 100 mililitros, es una fragancia espectacular, es una fragancia muy rica, es una fragancia muy intensa que a pesar de que por el tabaco, por la vainilla tú podrías creer que es una fragancia que tiende a ser muy masculina, esto en una mujer huele increíble a mi novia cuando usa, es una fragancia súper 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 sexy que se adapta muy bien a su piel, vas a encontrar la nota de vainilla, vas a encontrar tabaco, también vas a encontrar frutos secos, especies, es una fragancia increíble y que está para la temporada de primavera, de primavera, que güey, de invierno funciona sumamente bien, yo la he usado en trabajo y por ejemplo hay veces ya te he contado que me dicen que huelo a postre, que huelo a flan, no me dicen específicamente a mí sino que algunos compañeros me dicen, lanzan el comentario como que huele a flan o alguien está comiendo un postre o algo así, entonces creo que es una fragancia que funcionaría mucho mejor para temporadas, para ocasiones, un poquito más de salidas en la noche, salidas a un restaurante, algún bar, a rockear, algo, funcionaría muy bien y algo que me gusta de esta fragancia es que creo que funcionaría perfectamente bien tanto usándola como un traje muy elegante o usándola de rocker, yo tengo unos tenis ahí con picos ahí muy llamativos y que me encanta usar vestido todo de negro con mis tenis ahí muy rocker la onda con esta fragancia y funciona increíblemente bien, entonces Tobacco Vanille de Tom Ford otra gran fragancia que tiene años en mi colección y que definitivamente voy a seguir comprando y nos vamos con la última fragancia que es una fragancia le tengo mucho cariño a esta fragancia porque creo que es la primera fragancia que tuve con una composición demasiado exótica es una fragancia que creo que fue la primera fragancia gourmand que salió si no es que la versión de mujer y después salió esta pero es una fragancia increíble es una fragancia que para los años en que salió nos volvamos a ir a los noventas fue totalmente disruptiva fue algo totalmente novedoso y que la verdad es que por eso creo que es una fragancia que vale muchísimo la pena además del olor fue un boom o sea fue romper todos unos estereotipos que había en las fragancias y el de Mugler y se llama Amen el clásico y esta es una fragancia muy complicada la verdad siguen pasando los años y la sigo leyendo y se me sigue haciendo una fragancia difícil a pesar de que ya tengo fragancias nicho es una fragancia que es difícil de usar que es difícil de que te sientas cómodo que es difícil de que le guste a la gente de hecho la mayoría de los que van a oler esta fragancia no les va a gustar pero es parte del encanto no sé usar cosas diferentes es parte del encanto el ir entendiendo poco a poco esta fragancia yo pasaron muchos años para poder leer entendiendo para poder atreverme a usarla y disfrutarla pasaron años no te miento 5, 6, 10 años no sé bien cuánto pasó pero sí pasó mucho tiempo y hoy en día la disfruto mucho es una fragancia que sí siento muy rara es una fragancia que cuando la uso sí debo de estar como muy alegre de que sí de traer mucha energía porque sí ando bajoneado y luego con este olor como que sí no va para nada pero es una fragancia increíble totalmente gourmand en el que vas a encontrar notas de café vas a encontrar caramelo vas a encontrar leche vas a encontrar hierbas es una bestia es una mezcla muy rara pero vale mucho la pena y por ejemplo si no tuviera alguna de las otras fragancias y tuviera que buscar una fragancia nocturna que llamara la atención esta es una gran alternativa además lo mejor de todo es que esta fragancia la sigues encontrando a muy buen precio ya bajó muchísimo de precio entonces es una maravilla me encanta lo que hace Mugler no he comprado fragancias recientes de esta marca pero no sé si hoy en día sigan incluyendo la tarjetita esta de bienvenidos al círculo de Mugler no sé cómo se llamaba y que te inscribías y te formabas parte de un club era increíble en esa época cuando yo compraba estas fragancias era como pocas fragancias pocas marcas te daban toda esa esa sensación esa experiencia de compra entonces yo tenía como un crush muy fuerte con Mugler por todo esto hoy en día pues si es más fácil que las fragancias del nicho te envuelvan más como que te sientas parte de un de un círculo ahí de fragancias y todo pero antes en esa época solo lo hacían marcas como esta y por eso le tengo mucho cariño el olor es increíble el performance es increíble y a pesar de que es muy pesada la he usado en temporada de calor y funciona muy bien eso sí la gente que me rodea me odia pero la verdad es que funciona bien usándola con moderación puede sentirse muy rica es una fragancia difícil si te gusta el patchouli tienes que probarla pero pues bueno estas fueron las fragancias con las que la verdad definitivamente pasarían los años y seguiría comprando y seguiría usando y no te miento pues cuánto tiempo tiene esta fragancia y cuánto tiempo tiene esta fragancia en mi colección esta o sea son fragancias que ya tienen muchos años pero que siento que han envejecido muy bien que son tan muy balanceadas y con esta de mano pero en general son fragancias que están bien balanceadas que funcionan muy bien para muchos propósitos y que por eso te hacen destacar del resto y que por eso pues yo seguiría comprando y la verdad es que estoy muy contento con ellas y si me dijeras Héctor si tuvieras que borrar toda tu colección y todo únicamente empiezas con algunas fragancias serían estas la verdad o sea son fragancias que me encantan y que creo que cumplen muy bien y que podré vivir con ellas únicamente pues por mucho tiempo entonces pues estas fueron mis fragancias me gustaría conocer en los comentarios tú que fragancias has seguido comprando con el paso del tiempo y las sigues disfrutando muchísimo que fragancias me recomendarías probar que funcionen muy bien para este propósito y como siempre te agradezco mucho que hayas visto el video espero que lo hayas disfrutado espero que te haya gustado este tema y como siempre pues te agradezco mucho te mando un fuerte abrazo te deseo que tengas un muy buen día nos estamos viendo bye